Por estas cosas de la vida, un avión, y a todos tranquilos, mirando el paisaje del aire, weá, que hacemos todos, tratamos de mirar por las ventanas. Y de repente, como yo sé que el chiste es largo, no voy a cortar al tiro, weá. Empezaron allá a preocuparse porque el sonido del motor empezó a cagar. Y a lo mejor ahí, la vida empezó... Porque había un avión más chico, y la weá se va a la mierda y cae en pleno África, weá, del avión. ¿En África? Sí, se hizo mierda el avión. Pero se salvaron dos compadres, weá, chileno, weá. Después se supo con el tiempo, weá, en el principio no, weá. No era relevante eso. Después se supo que eran peruanos, pero se hacían pasar por chilenos. Chileno, weá, ya listo, weá, y empiezan a... sacan con la mía, de repente sé que están rodeados de un negrito, que era la tribu africana, sin pasar a llegar a nadie con el debido respeto, el negrito. Y ahí empiezan las huevas con este tipo de baile y sonido, con parlantes los huevos en ahí. ¿Con parlantes? Para que la gente supiera. De madera, pero de rastel. Y todos los huevos muertos. Y se los llegan amigablemente, abrazados, conversándole. Una hueva que no tenía ni idea del idioma. Y cuando ya llegan allá, aquí también hay que acortar, empieza la hueva y lo presentan ante el jefe, que está sentado arriba en un trono, huevón, con colmillos de elefantes, huevos. Es que ya lo decoran con los elementos. Pieles de elefantes. Claro, pieles y huevos, huevos. ¿Cranios? ¿Cranios humanos también? También hay cráneos humanos. Y ahí empezaron a dudarlo. Pelos de foca. Y en un momento dado, huevón, y no me lo sé bien, aparte el chiste. Es el jefe, huevón. Puta neve, usted quita maunita, tranquila, no, huevón. Ayúdanme, huevón. Tupá, tupá. Es el chiste. Mamá, tupá. ¿Te gusta? Chupame. Todos empiezan ahí. Y huevón se preguntan, y nosotros venían, ¿qué suces estarán diciendo? Bueno, espérate, huevón. Tómalo con calma, huevón. Si es capaz, huevón, que hasta nos conviertan en reyes, huevón. Y huevón, es que poner colores, la huevón nunca viste la huevón. Claro. Claro. Y de repente el jefe dice, Tupá, que en el fondo le dijo, anda a buscarte a este huevón que sabe el idioma. Tenían un huevón que salía español, huevón. Mierda. Oh, estaban preparados, los negritos, bien, huevón. Y llega el huevón, un súper caballero, caballero, le dice, buenas tardes, le dice, buenas tardes. Es que lástima que se le haya caído el avión, ¿eh? Pero, yo no sé cuántas en los saludos, le dice, sí, jefe, dígame nomás, quiero decir, estoy ocupado. Le dice, toma y me venúa. Ah, dice, tiene que ver con ustedes, que... ¿Debería trabajar en la ONU, profesor? Entonces, dice, ¿Qué es lo que dijo? 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 El doctor dice, dice que inmediatamente, si quiere la muerte, o macumba. La muerte, macumba. La muerte, macumba, ahí hay que elegir, guay. Y el otro, guay, le dice, ¿Qué le digo, guay? La muerte, ni cagando, guay. Y si le digo macumba, no tengo idea que estoy sin macumba, guay. Bueno, guay, tenés que elegir ya, guay, y que después me va a tocar a mí, guay. Y si te sacaron a vos primero, por lo menos me ha servido de referencia, guay. No me caiga con guay, pues empiezan a una discusión, guay. Y el otro, guay, oye, no hagan discusiones, tenés que escoger la muerte, macumba, y punto, guay. Si no hay otra aquí, se llama macumba, dice el guay. macumba, guay. Guay. El rey, guay. Macumbo. Y empieza, guay, en todos los guay. Macumba, macumba, macumba. Todos los guay. Macumba. No empiezan a rodear al guay. No empiezan a... Y el guay estaba más contento que la chula. ¿Qué te toca ahí? Y dice, guay, compañero, guay, dale, cojiste macumba, guay. Y dale, guay, dale, Dale, y empiezan a tironear de repente, ¡Alule! Le bajan la camisa, macumba, y le empiezan a tirar los pantalones, guay. Y lo llaman así, aluleo, guay. Macumba, macumba, guay. Y le sacan los zapatos, calcetines, guay. Un guay lo agarra una pata, macumba. Y le abrían las patas, le abrían las patas, guay. Y de repente, macumba, guay. Y le dan vuelta, y se produce un silencio, y sale un negro como de 2 metros 40. ¡Cum! Me acordé, Nelson. Con una macumba, guay. Así una macumba. Debe ser el amigo de... Debe ser el amigo de... Macumba, 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 Es decir, guay, una guay loca, guay. Y eso, guay, guay. Arrepiéntete, concha, tú. Ya, está cagado. Y el traductor, ya usted eligió, ya no se puede arrepentir. Macumba. Y para cortar el chiste, guay, se lo han mandado a guardar, guay. Me llega al perro, este va a estar chiste. ¿Cómo lo han transpirado, ese cristiano? Y gritar, todo lo bueno. ¡Macumba! ¡Ay, cada embate! ¡Ay, macumba, mierda, macumba, 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 macumba. lo dejaron para cagar, lo cagaron al pobre gallo, guay. Tirado de ajunar, guay, y llegó a la... ¿Con el hoyo de tensado, guay? Totalmente. El amigo se va para allá como para consolarlo, guay, y el guay le hacía, macumba, 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 y lo dejó tranquilito, ahí tranquilito, y lo agarran al huevo, y lo sientan delante, ¿sabes? La misma guapa, ¿qué dijo antes, ah? Claro. Ustedes no se acuerdan, pero yo... El chau, le dijo, oye, no, guay, pues vos cacháis lo que está guay, le dijo, vos tenéis que elegir, ¿sabes? Igual que tu amigo, macumba, o la muerte, por guay. Oye, guay, le dijo, ¿sabes qué más guay? Con lo que acabo de ver, ni cagando, guay. Pero no, guay, yo prefiero la muerte, nomás, guay. No, ni cagando. Con esa media guay, el negro, no, guay. No, ni cagando. La muerte, nomás, con guay. Pongo pecho, mierda, la muerte. Dile, el negro, puro, güay. Dile, guay, dile, ese coche, tu jefe, guay, dile, guay, dile que yo, guay, soy más valiente, guay, yo prefiero la muerte, que macumba, guay. Bueno, le digo, guay, yo, usted sabrá, dice, a la mutumía, porque, por ahí, no me acuerdo bien, a la mutumía, macumba, macumba, que prefería la muerte, que macumba. Ok, le dice, ah, le dice, guay, ya, ya dice que sí, que te acepta la muerte, antes que macumba. Dice, la muerte, pero, antes de morir, macumba, coche tu madre. Ah, 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 ah,